14 residentes del Centro de Estancia Temporal de Migrantes han puesto rumbo a la península en busca de un sueño. Ese que no puede cumplirse en sus países de origen, caracterizado por su falta de libertad y oportunidades. Los jóvenes provienen de diversos puntos, como Chad, Siria o Sudán, y ponen rumbo a diferentes centros de Andalucía. En sus rostros se mostraba la alegría y también la de sus compañeros, que acudieron a despedirse. Son jóvenes ambiciosos, con grandes aspiraciones, como es el caso de Hamed Orahim, joven sirio que desea establecerse en un futuro en Alemania, desempeñando el oficio de cocinero. Además, ha viajado junto a su hermano, que también estaba en Ceuta. Con ellos ha ido otro compadre de la Sirio, que quiere ir a Bélgica, para trabajar en el mundo de la construcción. En el puerto se han visto escenas de alegría y se han sacado cuantiosas fotos de recuerdo.